No salgo es a buscar mi mojarra, frita camarón, chibi, chibi, mi caldero de arroz, yo voy a ganar. Uy, mojarra, frita camarón, chibi, chibi, mi caldero de arroz, yo voy a ganar. Hey, 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 hey. Yo no quiero ganar de millones, yo no quiero quitarme ni un jode. ¿Por quién? Te explico que quiero señores mucho con los risas menores. En la playa a seguir, el sistema es remix, que se acabe la crisis, papi, baby, la tierra es VIP, vaya, los sistemas gozando, no me falla. Uri, bojarra, brinda camarón, chibi, chibi, mi cartero de arroz, yo voy a ganar. Uri, bojarra, brinda camarón, chibi, chibi, mi cartero de arroz, yo voy a ganar. Hey, 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 yo voy a ganar. Y con el viejo pollo y elena, yo voy a ganar. Y con los chinchos ricos en Ayantia, yo voy a ganar. Y esto se brindió con el Flovinova, no tiene frontera, barre como escoba, nadando en la brisa como cojinova, eléctrica, el sistema y la zona. No, 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 no ¡Suscríbete al canal!